A medida que vamos aprendiendo la fe e investigando los eventos históricos de la iglesia, nosotros nos hemos hecho muchas preguntas sobre qué es lo que está correcto, dónde está el engaño, por qué no hay una coherencia con las enseñanzas de siempre, por qué nos han enredado en mentiras y verdades a medias y Dios en su infinita misericordia nos va enseñando el camino, porque no queremos ser tibios y por eso compartimos aquí lo que se nos va presentando, aquí no somos ni videntes ni tenemos poderes extrasensoriales de ningún tipo, simplemente queremos amar a Dios, a su iglesia en la verdad y a medida que haya más gente que despierte de este letargo religioso, pues lo amarán mejor y tendremos una sociedad donde Cristo realmente reine. Aquí no es como nos dijo una persona en un comentario, que nosotros nos creemos más que los demás, que tenemos la verdad absoluta, que sabemos más que sacerdotes nobojordos, no, no se trata de eso. Lamentablemente, los sacerdotes nobojordos en su mayoría no tienen el tiempo para mirar información extra, es más, en los mismos seminarios, y lo decimos con mucha propiedad porque nos consta, no los dejan estudiar a fondo en cíclicas y demás documentos previos a Vaticano II, los mantienen ocupados en un sinfín de labores sociales que no les da el chance de tener tiempo para investigar. Nosotros estamos conscientes que en este canal decimos muchas veces cosas que son molestas para muchas personas, personas piadosas, pero que lamentablemente, igual que como hemos sido nosotros víctimas también en el pasado, teníamos una formación y una información totalmente equivocada y muchas veces estas personas no quieren cambiar y por eso se molestan. Lo que deberían es molestarse en investigar, no creer todo lo que decimos aquí. Aquí lo señalamos y decimos lo que es la verdad porque lo hemos investigado, pero ustedes pueden investigarlo por sus propios medios para que corroboren que lo que se dice aquí es la verdad. Y por otra parte también queremos dejar bien claro que aquí no vamos a endulcorar ninguna de las verdades, de las informaciones que se deberían abrazar como hacen otros canales que son muy grandes, muy populares, porque dicen y confirman a las personas en aquello que les gusta y en lo que están más cómodas. Entonces, en el marco de lo dicho anteriormente, venimos con esta información. La Iglesia Católica prohibió por primera vez a los católicos ser miembros de organizaciones mazónicas y otras sociedades secretas en 1738. Desde entonces, al menos 11 papas han hecho pronunciamientos sobre la incompatibilidad de las doctrinas católicas y la masonería. Desde 1738 hasta 1983, los católicos que se asociaban públicamente o apoyaban públicamente a organizaciones mazónicas fueron censurados con la excomunión automática. Después del Segundo Concilio del Vaticano, las cosas se volvieron un poco turbias. A pesar de que la Iglesia continúa prohibiendo la membresía en la masonería porque cree que los principios y rituales mazónicos son irreconciliables con las doctrinas católicas, después de que se emite en el pontificado de Juan Pablo II el Código de Derecho Canónico, este tipo de prohibición de ser miembro existe ahora de otra forma. Tomando en cuenta esto, vamos a analizar lo siguiente. Eugenius Kasimirowski fue un pintor polaco y fue un mazón. Él es mejor conocido porque es el que pintó la representación de la imagen de la Divina Misericordia en 1934 basada en una solicitud de Sor Faustina Kowalska y de su confesor Miquel Sopopko. Con la ayuda del padre Sopopko, Sor Faustina encontró este pintor para cumplir el pedido que Jesús le había hecho en una de las supuestas visiones, que no sé si sabrán que el mismo Vaticano las pone en duda. Para aquella época, el santo oficio, que hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, examinaron el contenido de los escritos de Sor Faustina y todo lo que ella decía y decidieron que no había nada allí para que indicase que las apariciones eran sobrenaturales. El santo oficio, tenemos que recordar, en ese momento estaba bajo la supervisión del papa Juan XXIII que había sido elegido tan solo hacía 129 días y todos los funcionarios del santo oficio habían sido designados por el papa Pio XII. El secretario entonces era el cardenal Giuseppe Pizarro, el prosecretario el cardenal Alfredo Ottaviani y el notario Monseñor Hogg o Flaggerti. Por lo tanto, se prohibió incluso publicar la imagen de nuestro señor como divina misericordia. No es de gran sorpresa que el papa Juan Pablo II, defensor declarado de las normas y directivas del Vaticano II, desafiara la prohibición papal anterior sin satisfacer el requisito sobrenatural e incluso propagó la devoción, porque la nueva religión católica debe tener su devoción adecuada. Entonces, este pintor, amigo del padre Sopopko, que según fuentes polacas dicen que compartieron en algún momento alguna residencia, le pide pintar una imagen según el modelo que ve Sor Faustina con la firma Jesús en ti confío. Y en 1934, el pintor Eugene Kasimirovsky creó la pintura original de la Divina Misericordia bajo la dirección de Sor Faustina. En su creación, Sor Faustina contribuyó decisivamente a hacer todos los ajustes con el pintor. En un momento en que la pintura no iba tan bien, inclusive el padre Sopopko se convirtió en el modelo, un sacerdote que reemplazaba a Cristo, y a partir de entonces las cosas fueron mucho mejor. Cuando la imagen estuvo terminada, primero se guardó en el pasillo del convento de las Hermanas Bernardinas, que estaba al lado de la iglesia de San Miguel, donde el padre Sopopko era rector. Faustina, debido a su enfermedad, que se cree que fue tuberculosis, fue llevada de regreso a Cracovia por sus superiores, pero dejó el cuadro en Vilnius porque era propiedad de su director espiritual, quien pagó el cuadro. Entonces uno se pregunta, si desde 1738 los católicos que se asociaban públicamente o apoyaban públicamente a mazones eran censurados con la excomunión automática, ¿por qué este sacerdote, el padre Sopopko, delega la creación de una pintura de nuestro Señor Jesucristo a un mazón? ¿Por qué cuando la misma Sor Faustina tenía dudas de si los mensajes y sus supuestas visiones eran de Cristo, este sacerdote insiste tanto en la creación de esta imagen? ¿Por qué no pudo encontrar este sacerdote un pintor que no fuera mazón? ¿Sabiendo que la iglesia prohibía relacionarse con estos? Si quieren saber un poco más con el problema que hay con la devoción de la Divina Misericordia, les sugerimos que chequen el playlist del canal que está bajo el nombre de Divine Mercy, aquí como lo ven en pantalla, y allí encontrarán una explicación en varios videos, muy, muy exhaustiva sobre el gran, gran, gran problema que tiene esta devoción. Y este es uno de los problemas por los que nosotros también denunciamos tanto a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, porque ellos debajo de esa capa de tradición que tienen, que es la misa tradicional, y como he dicho antes, hay sacerdotes que realmente predican muy bien, de por sí la orden abraza las enseñanzas modernas, y una de ellas es esta, porque celebran el Domingo de la Divina Misericordia, y en sus capillas tienen la imagen exhibida. Bueno, gracias por haber escuchado, ¿verdad?, en la red, que Dios nos bendiga, y hasta la próxima.